Pronombres personales y pronombres demostrativos Recordemos que los pronombres son aquellas palabras que sustituyen a un sujeto o a un objeto sin que la oración pierda su sentido. Pongamos un ejemplo. Si decimos, a Carlos le gusta mucho correr, ¿cuál es el sujeto de esta oración? En Carlos, puesto que es a él a quien le gusta mucho correr. Ahora bien, si cambiamos el sujeto Carlos por él, la frase quedaría así. A él le gusta mucho correr. Podemos ver que aquí la oración no pierde su sentido original. Podemos entender la frase tanto si a Carlos le gusta mucho correr como si a él le gusta mucho correr. Puesto que él puede ser Carlos. Por otra parte, los pronombres se usan para no repetir la misma palabra en una misma frase. Por ejemplo, si decimos, a Carlos le gusta mucho correr. A Carlos también le gusta cantar. Podemos ver que aquí Carlos se repite dos veces en una misma frase. Para evitar esta repetición, podemos cambiar Carlos por él. Así, esta frase nos quedaría. A Carlos le gusta mucho correr. A él también le gusta cantar. Utilizamos así el pronombre él para evitar la repetición en una misma frase. A continuación, describiremos los pronombres personales y los pronombres demostrativos. Los pronombres personales son aquellos que se refieren a sujetos sin decir explícitamente quiénes son estos. Por ejemplo, si decimos, Los pronombres personales se pueden dividir en distintos tipos. Según la pregunta, ¿a qué tipo de persona reemplazan? Pueden reemplazar a la primera persona gramatical, a la segunda persona gramatical o a la tercera persona gramatical. La primera persona gramatical es aquella en la cual el hablante se refiere a sí mismo o a un grupo en el cual él se encuentra. Así, los pronombres que se utilizarían para reemplazar a la primera persona son yo, nosotros y nosotras. La segunda persona gramatical es aquella en la cual el hablante se refiere al o a los sujetos a los cuales se está dirigiendo. Así, el pronombre que puede reemplazar a la segunda persona gramatical son tú, ustedes, vosotros, vosotras. Por ejemplo, si decimos, Tú comes queso. Estamos hablando de otra persona que come queso. Esta persona podría ser Mario, Juan, Carlos o Pedro. Pero no sabemos cuál de todas estas personas es. La tercera persona gramatical es aquella en la cual el hablante se refiere a otros o a otros sujetos a los cuales no se está dirigiendo. Así, los pronombres para la tercera persona son Él, ella, ellas, ellos. Así, si nos estamos refiriendo a otra persona que no está con nosotros, Por ejemplo, Mario, Podríamos decir Mario está divirtiéndose allá. Pero si lo reemplazamos por un pronombre, Podríamos decir Él se está divirtiendo allá. Por otra parte, Los pronombres demostrativos son aquellos que muestran ¿Qué tanta cercanía hay entre quien habla y un objeto? Entre dos objetos o entre dos personas. Así, podemos encontrar distintos tipos de pronombres demostrativos, Los cuales se clasifican según ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de lo que se habla? Así, se pueden clasificar según ¿Su cercanía, distancia media o lejanía? Cercanía Los pronombres demostrativos de cercanía son Este, esta, esto, estos y estas. Pongamos un ejemplo La pelota grande está pinchada, Pero esta está buena. Aquí, se está reemplazando la palabra pelota por esta. Y esta nos está indicando que la pelota que se está mostrando Está cerca del sujeto que está hablando. Los pronombres demostrativos que indican distancia media Son Ese, esa, eso, esos y esas. Pongamos un ejemplo La pelota grande está pinchada, pero esa está buena. Aquí, la palabra pelota se está reemplazando por la palabra esa. Y esa nos indica que la pelota está medianamente cercana a la persona, Pero no tan cercana como cuando decíamos esta. Por último, los pronombres personales según lejanía son Aquel, aquella, aquello, aquellas, aquellos. Si decimos, por ejemplo, la pelota grande está pinchada, pero aquella está buena, Estamos reemplazando la palabra pelota por el pronombre aquella. Y aquella nos está indicando que la pelota que se está apuntando Está mucho más lejos que las otras pelotas a las cuales nos referíamos. Es decir, esta pelota y esa pelota. Gracias. 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 Gracias.